Es el momento de vivir las promesas del reino con los pastores Javier Ricardo y Liliana Ortiz desde el Centro Evangelístico La Promesa. Bienvenidos. Me alegra verte nuevamente. Mira, la palabra de Dios nos transforma, nos hace personas nuevas. Y el tema de hoy sí que se tiene que ver en tu vida. Mucho tiene que ver la Biblia con este tema, el tema de la pereza. La definición del perezoso. Imagínate esto. La Biblia compara al perezoso con un animalito chiquito. ¿Con cuál será? Proverbio 6.6 dice lo siguiente. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. El versículo 7 dice, no tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones para el invierno y durante la cosecha recoge alimentos. Tremenda comparación de la palabra de Dios. El estilo de vida de la hormiga es un ejemplo para el perezoso. Es una comparación muy fuerte entre el perezoso y la hormiga. También exhorta al perezoso la palabra de Dios. Proverbio 6.9 dice, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? Es fuerte lo que dice ahí. ¿Cuánto tiempo más seguirás siendo perezoso? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Dice la palabra de Dios. ¿Cuándo será ese cuándo? En que dejas la pereza. Los síntomas de la pereza son, entre otros, los siguientes. Al perezoso odia el trabajo, total, completamente. Suele desperdiciar su tiempo en lugar de trabajar. El perezoso da excusas. Nunca tiene lo suficiente ni lo necesario para hacer las cosas. El perezoso se cree sabio porque no le gustan los consejos. La pereza puede más que los consejos de los demás. El perezoso es dejado consigo mismo, con lo suyo, con sus cosas. Es codicioso, es egoísta. Es avaro también. Mira esta frase, por favor. El avaro y rico le gana la avaricia. El avaro y pobre es perezoso. Sencillamente es perezoso. Mira, el perezoso dice la palabra de Dios que es un completo problema. Y habla que cuando tú contratas a un perezoso, te ganas eso, un tremendo problema. Le pagas a un problema. El peligro de la pereza, ¿cuál es? El peligro es volverse perezoso, o sea, tener un estilo de vida perezoso. Eso es cuando la pereza se vuelve algo persistente en la vida de las personas. ¿Cuáles serán las consecuencias? Muy fuertes, según la palabra de Dios. Número uno, los perezosos no son gente de éxito. Proverbios 10, 4, 5 dice, Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos ociosas, las manos hábiles, atraen riquezas. Esto quiere decir que el perezoso va directo a la pobreza. Siempre que vea la palabra pereza en la Biblia, la palabra siguiente será pobreza. El fin de la pereza es la pobreza. ¿Cuál es el final que le espera al perezoso? Proverbios 12, 24 dice, El de manos dirigentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. ¿Qué es lo que siempre le espera al perezoso? Que no va a ser un empresario, siempre va a ser un empleado. Y siempre trabajará en mandos medios. Ese es el futuro que le espera al perezoso. Su futuro es de necesidad y es sombrío. ¿Qué hacer? Uno de los primeros signos de la nueva vida en Cristo es dejar atrás la pereza. Segunda de Tessalonicenses 3.11 dice que algunos vagos y que andan sin trabajar y que sin hacer nada. ¿Cómo superar la pereza? En el mismo Segunda de Tessalonicenses 3.12 dice, A tales personales ordenamos, ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. En el Señor Jesucristo puedes superar esa pereza. Ora, pero también actúa. Deja atrás todo aquello que acumula la pereza. Es como la maleza, que si no se corta, crece aún más que la misma cosecha. Te esperamos en nuestra iglesia si no te congregas. Un abrazo fuerte. Hasta el próximo programa. Deja la pereza. No es de Dios. No es de la palabra de Dios. En Cristo Jesús tu vida es dinámica. Tu vida es fascinante. Tu vida es expectante. No tiene nada de pereza por ningún lado. Un abrazo y hasta la próxima. Estuvimos en Promesas del Reino. Queremos que la palabra de Dios sea una realidad en ti. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Gracias por ver el video!